Saludo, espero que estéis bien en medio de esta batalla global que todos tenemos que afrontar. Y en este momento, en esta tarde, lo que quiero es compartiros acerca de lo que son cuatro semanas, que serán cuatro sesiones, sería para los miércoles por la tarde, a las 8 de la tarde, compartiré cuatro talleres y, como digo, será esto, los miércoles, si Dios lo permite, el miércoles a las 8 de la tarde. Es una serie que se llama Cómo crear hábitos buenos. Tenemos un tiempo en casa que depende de cada situación, pero hay opciones de poder tener un poquito más de tiempo. En ese sentido, creo que esta serie de Estableciendo Buenos Hábitos te puede ayudar. Yo espero que sea de ayuda y con ese objetivo, bueno, pues quiero compartirlo en esta tarde. Son cuatro semanas, pero en realidad es una serie que la llevamos adelante en el equipo de conexión en el año 2016, hace ya cuatro años, y están en YouTube subidas lo que son los vídeos de esas predicaciones que en su momento dimos en la iglesia, pero solamente están subidas las cuatro primeras, que era acerca del hábito de meditar, luego era el hábito de adorar, el hábito de orar y el hábito de ayunar. La serie total tiene ocho, con lo cual quedan otras cuatro, que son las que no tenéis para verlas ahí en YouTube, y son las que yo intentaré compartir en estas cuatro semanas, si Dios lo permite, como estaba diciendo. Entonces, empezaremos por la quinta hasta llegar a la ocho, que son las que faltan. En esta ocasión, en esta tarde, vamos a hablar, o quiero centrarme un poquito, lo que sería el hábito de estudiar la Biblia. Así que nos vamos a centrar en este hábito hoy, hablaremos en otros días de otro tipo de hábitos, pero vamos a tratar en esta tarde el hábito de estudiar la Biblia, por qué tenemos que tener este hábito, qué nos puede aportar. Y esa es un poquito la idea. Así que sería bueno, si tú quieres, pues, tomas notas de los versículos que voy a mencionar, y luego, si quieres, en casa tranquilamente puedes meditar acerca de ello, ¿no?, y que también tú puedas aumentar el conocimiento de la palabra de Dios y profundizar. Así que, en cuanto al tema de la serie, que lo que tiene en común, nos habla de hábitos buenos, cuando hablamos de hábitos no estamos hablando de hacer algo puntualmente, de vez en cuando, sino, todos sabemos que un hábito es algo que se hace habitualmente con cierta regularidad. Y ese es el objetivo. El objetivo que, cuando hablamos del hábito de estudiar la Biblia, no simplemente que te des, estos días, un atracón de estudiar la Biblia, ¿no?, sino se trata de que entiendas que es poner en marcha, dentro de tu ritmo habitual, ¿no?, cada uno en mayor o menor medida, esta opción de poner este hábito dentro de tu vida. Y, bueno, la idea es explicarte por qué, ¿no?, porque no es simplemente que me sobra tiempo, sino yo creo que el hábito también de estudiar la Biblia es una necesidad principalmente para los cristianos, ¿no? Es obvio, ¿no?, que si uno es carpintero tiene que preocuparse en la formación de cómo tratar la madera, o si es médico en medicina, o si es bombero, pues en tener principios de formación sobre primeros auxilios, etc., ¿no? Como cristianos tenemos también una necesidad, una responsabilidad de conocer la palabra de Dios, aunque no seamos teólogos ni tengas una finalidad especial, pero como cristianos simplemente el hecho de ser cristiano es importante, ¿no?, que conozcas, qué significa lo que dice la Biblia y que en cualquier momento puedas conocer en profundidad la palabra de Dios para saber cómo expresarte y cómo aplicarla en la vida cotidiana, que es lo que se trata, que quiero que sea de una forma práctica, no es unos talleres profundos en cuanto a tema teórico, sino básicamente es un tema práctico, ¿no? Así que la pregunta inicial es ¿por qué o para qué necesito yo estudiar la Biblia? En primer lugar, quiero decirte que para distinguir la verdad de la mentira, una forma más práctica no puede ser. Hoy día se habla mucho, ¿no?, de la cantidad de información que recibimos, ¿no?, de las fest news, estas falsas noticias, ¿no?, que las vivimos continuamente, ¿no?, continuamente recibimos noticias de todo tipo. Hoy día no hace falta que leamos el periódico o escuchemos el telediario, sino que continuamente en nuestro smartphone tenemos noticias de todo tipo y cualquier persona puede, digamos, ponerlas en las redes. Esto tiene una parte buena, pero tiene una parte mala también de que nos enfrentamos cada día a cantidad de noticias o de puntos de vista que en muchos casos son falsos. Y en muchos casos son erróneos. Entonces, es importante también que el hábito de estudiar la Biblia, principalmente, en primer lugar, lo pongo para distinguir lo que es la verdad de la mentira, cuando hablamos acerca de las cosas de Dios, ¿no? En primer lugar, cuando se habla de conocer, hablo de las noticias también o de cualquier información que reciba, hay dos elementos. Uno de ellos es cuando recibimos una información, siempre se dice y se aconseja, ¿no?, que lo primero es no solamente quedarte con esa información, sino ir a la fuente. ¿De dónde viene esa noticia? Yo, a veces, mi esposa me dice, mira, he leído esto. Y yo, la pregunta inmediata es, la fuente, dime de dónde, quién ha escrito eso, de dónde ha venido, ¿no? Y la segunda sería tener, aparte de conocer la fuente, tener previamente, en la medida que se puede, información. Porque si no tenemos información, cualquier cosa que nos van a decir, es muy difícil que podamos distinguir si no tenemos ninguna información ni podamos rebatir. Así que, en el ámbito cristiano sucede lo mismo, ¿no? Hay cantidad de mensajes que con, digamos, la presentación de Dios o que mencionen a Dios, no quiere decir ni mucho menos que eso sea bueno o que eso sea verdad, ni muchísimo menos. En el ámbito también religioso y en el ámbito de las cosas cristianas, también escuchamos cantidad de falsas noticias. Y por eso es importante que entendamos que estudiar la Biblia sirve principalmente para distinguir, también en el plano cristiano, que es donde me quiero centrar, principalmente, la verdad y la mentira. Pablo, pongo ya el ejemplo de la Biblia, puede buscar o apuntar un texto que está en 2 Timoteo, capítulo 3, en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero tú, Timoteo era más joven, evidente, discípulo, y le dice, versículo 14 de 2 Timoteo, capítulo 3, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que vemos aquí, el consejo que Dios le da a Pablo, lo tenemos en la Biblia, es de quién has aprendido. Y Pablo está diciendo que persiste en lo que ha aprendido, sabiendo de quién ha aprendido. Timoteo ya desde pequeño conocía las Escrituras, el Antiguo Testamento, porque su madre era creyente. Y también nos menciona la Biblia, que su madre, que Eunice, se llamaba, parece ser, y su abuela era Loida. Y Pablo reconoce eso, de que la fuente de estas dos personas, que eran personas honestas, personas que tenían un testimonio, era una fuente, la enseñanza que él había tenido desde pequeño. Y me dice, persiste en eso que has aprendido desde pequeño. Y les recalca también que desde pequeño has sabido las Sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Así que es importante que, lo antes que podamos, como en todas las cosas en la vida, tengamos esa información. A veces no es así. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, me hablaron de Dios, pero hablo de mi generación y hace muchos años, unos cuantos de años, yo en el colegio, cuando se nos daba clase de religión, no se usaba la Biblia, porque en aquella época la Biblia no la tenía prácticamente casi nadie. Teníamos en el colegio, los curas nos daban misales y algunas historias religiosas, nos contaban cosas religiosas, pero no teníamos una Biblia, donde nosotros podíamos ir directamente a leer lo que estaba escrito. Entonces, en mi caso, yo no tuve el privilegio como Timoteo, que desde pequeño aprendió las Escrituras. En mi caso fue con 20 años, como sabéis muchos de vosotros, con 20 años alguien me regaló un Nuevo Testamento y yo me pasé ese tiempo leyendo. Y fue como yo, por primera vez, empecé a descubrir, y a veces lo digo, para mí, leer ese Nuevo Testamento fue para mí como descubrir América, en el sentido de que se me abría un nuevo mundo, se me abría una extensión, algo que yo simplemente hasta esa edad veía acerca de Dios y de Jesús y de la Iglesia, lo veía como algo religioso. Cuando yo empiezo a leer las palabras de Jesús, empiezo a leer el Nuevo Testamento, se me abre un universo que me dejó fascinado. Y a partir de entonces empecé a leer más y más el Nuevo Testamento entero, luego, por supuesto, el Antiguo Testamento, el resto de la Biblia, ¿no? Y eso fue lo que me fue dando una solidez en cuanto a mi fe. Me daba cuenta que aquello que estaba allí escrito no era una idea de un pastor o de un sacerdote o de un cura ni de un teólogo. Aquello que estaba escrito era la fuente, la fuente de lo que podemos llamar el cristianismo, ¿no? Porque estaba escuchando en los evangelios las mismas palabras de Jesús, las cartas que Dios permitió, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro esto, me di cuenta de que no tengo en mis manos la Biblia, cualquier documento, sino que tengo una fuente fabulosa que está avalada por historiadores, que está avalada también, entraríamos en otro estudio, lo que sería la Biblia, que la palabra Biblia, como sabéis, significa libros. Entonces, estamos hablando de 66 libros. La Biblia no es un solo libro, que a veces hay gente que compara la Biblia con un solo libro y podríamos entrar a otro día. Es fascinante porque la Biblia es como una enciclopedia de libros a través de la historia y esto es un fenómeno que no se da en ningún otro tipo de literatura. Pero no quiero centrarme ahora en ese punto, sino siguiendo adelante de que la importancia que tuvo para mí conocer y poder estudiar la Biblia, ¿no? Más adelante, vemos ahí en Pablo, lo escribe a los Galatas, en el capítulo 2, versículo 16, si lo quieres apuntar, Galatas 2, 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, que vemos aquí que la Biblia repite de una y otra vez que la salvación no es por nuestras obras, como yo había escuchado, por hacer méritos, sino que la salvación es por la fe en Jesucristo. Y la pregunta de por qué, yo creo que aparte de por qué lo dice la Biblia, es sencillo. porque la causa de que Jesús muriera en una cruz y ahora hemos pasado la Semana Santa, ¿no? Todo hemos recordado lo que es la pasión y la resurrección de Cristo. Todo lo que es la muerte de Jesús y también la resurrección no tendría ningún sentido si hubiera salvación en otra fuente. Dios sería cruel. ¿Por qué tiene que ir a la cruz Jesús, ¿verdad? Dios hecho hombre, ¿por qué tiene que ir a la cruz si hay otra opción? Evidentemente, no hay otra opción porque dice la Biblia que todos nos hemos apartado de Dios, que todos somos pecadores. Entonces, la única opción era que Él, que es el único que es sin pecado, ocupe nuestro lugar. Entonces, evidentemente, la salvación no es por mi sobra, no es por tu sobra, la salvación es por fe. Así que, si al estudiar la Biblia no entendemos esto, estamos, digamos, dejando de entender lo que son los fundamentos de la fe cristiana. Esto es lo más importante porque la salvación, al fin y al cabo, es lo que va a quedar. Es que un día estaremos con el Señor, ¿no? Estaremos ahí en el cielo. Ahora, esto no quiere decir, estamos en un taller donde estamos hablando de estudiar la Biblia y vamos a ampliar. Esto no quiere decir que solo con creer en Jesús de forma indolente ya es suficiente que también es una pregunta que alguien se puede hacer y que nos podemos ir al otro extremo y hay casos que yo conozco también que se han ido al otro extremo. Al estudiar la Biblia lo que hacemos es que nos corrige, ¿no? El irnos a los extremos. Santiago, hemos leído en Gálatas que la salvación es por la fe sin las obras y eso es así, pero cuando estamos hablando de estudiar la Biblia, la Biblia lógicamente no es un versículo, no es un libro, no es un capítulo, son 66 libros, son muchísimos capítulos y la Biblia es toda la palabra de Dios. Entonces, Santiago también en el Nuevo Testamento, igual que la Carta a los Gálatas, Santiago dice en el capítulo 2, versículo 19, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Aquí Santiago nos está dando también una visión que nos va a impedir que nos vayamos a los extremos, ¿no? Es decir, bueno, yo creo en Jesús, yo ya tengo la salvación porque lo dice la Biblia que es por fe y yo pues ya hago ya lo que me parece, vivo, bueno, pues sin ningún temor de Dios, etcétera, etcétera. Y Santiago nos advierte, cuidado, cuidado, dice que si tú crees que Dios es uno, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Y nos dice esto, ¿no? Que el demonio también tiene fe, tiene fe en Dios, pero lógicamente esa fe es una fe que va contra Dios porque el diablo es perverso, el diablo es alguien que se reveló contra Dios, así que Santiago nos habla de un elemento importante en cuanto a la fe. Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. ¿Cómo encajamos esto? Que la salvación no es por obra sino es solo por fe, pero a la vez también nos habla de que la fe sin obra se está muerta. Bueno, la Biblia nos deja muy claramente que existe dos tipos de fe, o sea, hay mucho fe, mucho tipo de fe, pero básicamente dos en este sentido. Primero, hay una fe viva y la fe viva es aquella que vale, es la fe que Dios lo ve, porque no lo juzga un pastor ni lo juzga a nadie, es una fe que es auténtica y esa fe es la que salva. No hace falta que tengas que hacer un crucillo para ser salvo. Uno de los que estaba crucificado en la cruz con Jesús le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo y ese hombre no tuvo tiempo de hacer ningún crucillo ni de hacer ninguna obra, lo único que hizo fue antes de morir, lo hizo bien es creer en Jesús. Entonces, es cierto que la fe auténtica como imagino este hombre que no estaría ahí simulando porque no tenía nada que perder ni ganar por creer en Jesús de forma interesada, sabía que se iba a morir, esta fe era genuina. Entonces, la fe genuina es una fe viva. Por el contrario, la fe muerta es aquella fe que no es auténtica y eso lo sabe Dios. Yo no se trata de que tú a la juzgue cada persona si tiene una fe viva o muerta, aunque sus obras a lo mejor sean de una manera o de otra, no nos toca juzgar, pero tenemos que saber que la Biblia nos habla de una fe muerta y una fe muerta es una fe que no sirve para nada ni para salvar ni para nada y tiene sentido porque una fe que es auténtica, si es auténtica tiene que tener vida, es como una persona que está viva, un muerto no se mueve, si se mueve un muerto, cuidado, no estará tan muerto, pero si una persona está viva se mueve, entonces una fe viva se mueve y ese movimiento tiene como consecuencia obras, ese es el orden, sigue siendo la salvación por fe sin que nosotros hagamos nada pero si esa fe es auténtica se mueve, si hay alguien que dice yo soy cristiano pero su vida está peor que antes, bueno, habría que pensar si realmente esa fe es auténtica, pero vuelvo a decir simplemente que lo tengamos claro de forma teológica y equilibrada según la Biblia, recuerda también como he dicho antes que he dicho que necesitamos estudiar la Biblia para distinguir entre lo que es la verdad y la mentira otro punto que quiero añadir a esto es necesito también estudiar la Biblia para madurar espiritualmente ese es otro punto no solamente necesito la Biblia para recibir la verdad y la mentira sino también para madurar yo quiero madurar todo el mundo debe madurar porque es algo natural no se trata de entrar en una lucha como la sociedad de querer ser el número uno eso es algo que Jesús nunca lo enseñó sino todo lo contrario él estuvo en contra de esas competiciones entre unos y otros pero sí nos habló de crecer de ir madurando entonces en este sentido Pablo también en este caso le sigue diciendo el mismo texto a Timoteo recuerda que estamos en segunda de Timoteo capítulo 3 ahora el versículo 16 un poquito más adelante y Pablo le dice en este sentido toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para estudiar en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra así que Pablo está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil y es útil para corregir para estudiar etcétera etcétera la Biblia es la palabra de Dios no simplemente para que tengamos conocimientos teóricos sino tremendamente prácticas cada vez me doy más cuenta de que el objetivo de Dios no es simplemente memorizar textos de la Biblia sino es que memoricemos principios que en esos textos Dios nos deja para que lo apliquemos en nuestra vida diaria en la conducta que tenemos ¿verdad? en el cielo no habrá no habrá falta la Biblia porque estaremos con él pero ahora aquí necesitamos la Biblia ¿verdad? y una de las cosas que nos dice y tenemos que entender para madurar es que la Biblia es inspirada por Dios esto es algo ¿verdad? que nos lleva a tener en cuenta de que cuando estamos leyendo la Biblia estamos leyendo un texto que Dios ha permitido que sea inspirado por él y cuando digo inspirada por Dios hay gente también que me dice bueno es que en la Biblia hay tantas personas que cometieron errores incluso personas que fueron seguidores de Dios bueno es que la Biblia cuando se dice que está inspirada por Dios no está diciendo que la gente que vivió y que incluso escribieron la Biblia ¿no? como Moisés o David con los salmos ya sabemos que no era gente perfecta y eso es así pero Dios permitió que lo que nos ha llegado que es la Biblia el Nuevo y el Antiguo Testamento sea inspirado por Dios con lo cual tenemos esa tranquilidad de que es la palabra de Dios y con esa seguridad lo tenemos que interpretar y creer ahora tenemos viendo eso también como siempre hay personas que se van al otro extremo ¿no? y dice bueno la Biblia es como dice aquí Pablo a Timoteo toda la escritura es inspirada por Dios correcto estamos de acuerdo lo dice la Biblia ¿verdad? pero hay gente que lleva esto a un extremo y se va a los errores que que es la tendencia que tenemos el ser humano ahí no es a otro extremo como la Biblia toda la Biblia es inspirada por Dios hay gente que toma un texto de la Biblia o un pasaje de la Biblia y desarrolla una doctrina cuidado con esto toda la Biblia es inspirada por Dios pero eso no quiere decir que ese texto que está inspirado por Dios yo lo pueda usar solo al margen del resto de la Biblia para hacer una doctrina normalmente cuando alguien quiere manipular o quiere no sé difamar a alguien hablo ya en el terreno social de la vida cotidiana lo que suele hacer generalmente es que a lo mejor de ese discurso que ha dado o de esa esa frase esas esas palabras que ha dicho que ha publicado lo que suele hacer estas personas o algunas personas para difamarla es coger unas palabras de lo que ha dicho y sacarlas fuera del contexto y esto es lo que hay gente que a veces gente que se llama cristiana que yo también he observado y tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros de no hacerlo porque nadie está libre de caer en este error de no usar un texto y sacarlo fuera del contexto incluso del contexto de toda la Biblia no podemos sacar un texto del Antiguo Testamento sin tener en cuenta el nuevo y viceversa entonces hay personas que hacen esto y ahí tenemos que tener mucho cuidado tenemos que tener cuidado porque todo lo que está escrito es palabra de Dios pero todo no quiere decir que podamos sacar una parte y hacer una falsa doctrina alguien puede decir verdad que yo en este taller un ejemplo es un ejemplo más alguien puede decir que yo en este taller he dicho que la fe no no necesita obras por ejemplo puede sacar esa frase la fe necesita para que sea auténtica necesita obras puede sacar eso pero yo en realidad no he dicho eso pero puede sacar esto porque también lo he dicho he dicho que la fe verdad como dice pero pero es un ejemplo solo pero también si alguien saca ese argumento porque es cierto que la Biblia dice que que somos salvos por la fe sin las obras pero también hay otro texto que es el que mencionaba que perdón he mencionado antes de Santiago capítulo 2 que nos dice que la fe sin obra es muerta entonces este es un ejemplo típico de cómo a veces podemos o hay gente que puede manipular sacando algo que se ha dicho fuera de contexto y esto el experto de todo esto de sacar cosas de contexto para luego difamar el experto como siempre en la mentira y el engaño es Satanás y tenemos si tú quieres mirar allí en Mateo capítulo 4 que conocemos ese pasaje cuando Jesús está allí en el desierto ayunando durante 40 días de forma natural en Mateo capítulo 4 versículo 5 el 3 también pero vamos a leer el 5 me refiero dice así Mateo 4 versículo 5 entonces el diablo le llevó a la ciudad santa estaba allí en el desierto pero le llevó a la ciudad santa el diablo y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al señor tu Dios y otra vez le llevó el diablo en fin le llevó a otro monte le dijo mira yo te daré estos reinos del mundo etc pero me quiero centrar en esta de las tres tentaciones que le hace la segunda fijaros lo que hace dice que le lleva a la ciudad santa le sube allí a la parte más alta del templo al pináculo y le dice si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está esto lo dice el diablo el diablo usa las escrituras porque conoce las escrituras hay cristianos que conocen las escrituras pero las usan mal y es aquí donde quiero también en un estudio que estamos estudiando quiero que estés muy alerta no todo lo que se dice acerca de Dios es correcto ¿cómo lo puedes saber? no porque yo lo consultes conmigo que lo puedes consultar y yo te puedo ayudar en parte ¿verdad? pero realmente digamos que la fuente es la Biblia estoy conociendo la Biblia entonces el diablo dice escrito está acepto porque escrito está y es cierto cuando uno lee el salmo 91 versículo 11 y versículo 12 ahí está escrito ¿verdad? que con sus manos te sostendrá para que no tropiece etc y él usa el texto de la Biblia pero ¿qué sucede? que si es cierto que el diablo es el gran manipulador también es cierto que en este momento estaba con el gran maestro y entonces el gran maestro en este caso Jesús ¿verdad? él le saca otro texto que está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 16 también escrito está ahí en Deuteronomio no tentarás al Señor tu Dios ¿verdad? y así él le tentó por otra vez y al final se fue ya porque no tenía nada que hacer ¿no? entonces la falta de madurez que es lo que se trata ¿no? de poder estudiar la Biblia para ir creciendo para ir madurando la falta de madurez nos hace que muchos cristianos lo he visto ¿no? se dejan engañar por otros y lo he visto en iglesia tantas veces personas que vienen que son y esto es algo que lo llevo fatal lo llevo muy mal como pastor lo llevo fatal ¿no? porque son como lobos con piel de oveja ¿no? que son personas que tienen mucho conocimiento porque han leído teórico evidentemente y cogen una persona que tiene poco conocimiento y esa persona con poco conocimiento también se da a estas circunstancias y cuidado con esto que se encuentra con una persona que sabe mucho que aparentemente como el diablo conoce bien las escrituras y se dejan sorprender y se dejan incluso arrastrar esto lo he visto cantidad de veces y esto es algo que lo llevo fatal ¿no? pero me daba cuenta que la mejor manera y por eso lo hago continuamente es que cada cristiano aprenda a conocer la Biblia para que tenga él mismo la capacidad de defenderse que no dependa absolutamente de otro necesitamos que unos a otros nos enseñemos nos ayudemos pero cada uno debe desarrollar esa madurez para que te sepas defender en medio de tu entorno donde te mueve ¿verdad? así que hay otro ejemplo que tengo aquí apuntado con respecto a esto ¿no? y tiene que ver también con con lo que es el pueblo judío a veces cuando estamos hablando de que se usan malas escrituras no estoy hablando de personas que no tienen conocimiento estoy hablando de que hay personas que están sinceramente equivocadas lo hacen sinceramente también he conocido pero el que tú estés sinceramente equivocado no quiere decir que estés en lo cierto el error te puede traer consecuencias también fatales ¿verdad? a ti y a los que te escuchan entonces cuando el ejemplo de aquí es cuando Jesús vino y y él estuvo tres años ¿verdad? predicando y estuvo visitando las ciudades de de Palestina él se encontró con con un pueblo que conocía el pueblo israelí conocía las escrituras perfectamente fariseos conocían las escrituras los niños la gente conocía pero ellos tenían en su mente y de hecho lo siguen esperando Israel hoy en el siglo XXI sigue esperando al Mesías nosotros ya hablamos de que él vino hace dos mil años ¿verdad? Jesús y y entonces ellos todavía lo siguen esperando en el siglo XXI pero es que en ese siglo I cuando Jesús vino también en ese siglo I le estaban esperando simplemente con 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 que ellos escucharan que él podía ser el Mesías entendían perfectamente porque ya sabían lo que era una persona que estaban esperando una persona que les iba a liberar el problema está que ellos habían cogido textos del Antiguo Testamento que básicamente hablaban de un Mesías que vendría para un rey descendiente también como David que se había ungido para ser el salvador de Israel que estaba oprimido por el Imperio Romano y que les iba a liberar de esa opresión política y social y ellos se cogieron textos del Antiguo Testamento que habla de esto ¿verdad? de que él vendría un rey poderoso tendría autoridad sobre las naciones etcétera etcétera pero se olvidaron también de que hay otros textos en la Biblia de que hablan también de ese Mesías pero dando otra información que ellos obviaron y cuando digo otra información que ellos obviaron no me estoy refiriendo a una información pequeña yo a veces cuando hablo también con personas que son judías judías me refiero que creen en el judaísmo que no reconocen a Jesús como el Mesías cuando hablo uno de los textos que yo siempre os aconsejo que es el más claro porque no no pueden rebatir no pueden decir nada en contra de Jesús verdad es Isaías capítulo 53 Isaías es uno de los profetas que ellos lo tienen también o sea ellos lógicamente tienen el judaísmo tiene a Isaías como al resto de profetas lo tiene como una autoridad profética no entonces no pueden decir nada entonces simplemente es sacar este texto de Isaías capítulo 53 y en Isaías 53 es tan evidente la fotografía de Jesús Jesús que luego vemos allí en Palestina y como sufre y muere yo para mí este texto de Isaías 53 hay muchos que hablan del Mesías que hablan de Jesús pero este para mí es la fotografía más nítida que ni siquiera ellos lo pueden yo creo que leyendo este texto o parte de este texto verdad incluso aunque uno no es cristiano ni conoce la Biblia yo creo que sabe de quien está hablando Isaías 53 versículo 4 5, 6 y 7 lo leo rápidamente estos cuatro versículos tiene más dice ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como oveja cada cual se apartó por su camino mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca evidentemente cuando uno lee este texto que estamos hablando de 700 años antes de Cristo con una fiabilidad tremenda nos damos cuenta de que está hablando de Jesús y ellos eso no se dieron cuenta y Jesús en el evangelio de Lucas y otros evangelios lo dice claramente dice que por causa de no haberle conocido de no haberle identificado de no darse cuenta de que el Mesías que estaban esperando era él vendría grandes problemas el templo sería destruido porque no conociste el tiempo de la visitación y todos sabemos lo que luego pasaría con el emperador Tito espasiano que era su padre que era el emperador en aquella época en el 70 que destruyó el templo ¿para qué necesito yo estudiar la Biblia? recuerda estamos hablando de por qué necesito estudiar la Biblia hemos dicho que para distinguir la verdad de la mentira para madurar espiritualmente ¿correcto? y lo hemos leído también o podemos leer no lo hemos leído en Efesios capítulo 4 también nos dice la Biblia Efesios 4.14 dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo tiempo de doctrina por estratagema de los hombres para engañar emplean astucias con las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto escrito esto es madurez Pablo aquí a los Efesios le está diciendo que tenemos que tener cuidado con esas personas que tienen esa estrategia de engañar con las escrituras y que tenemos que madurar no siempre que otros nos saquen del error sino que tenemos que madurar el tercer punto que no quiero extenderme quiero hacer talleres cortos pero a veces son temas que se van te invitan a profundizar más el tercer punto aparte de lo que es distinguir la verdad madurar espiritualmente es para conocerte a ti mismo para que tú mismo te puedas conocer esto que parece bueno como leyendo yo la Biblia me voy a conocer a mí mismo si no es una biografía mía bueno pues ese fenómeno también se da con la Biblia cuando tú lees la Biblia la Biblia es como un espejo que te ves ves tu corazón si es honesto y te acercas a él y eso hace que tú te conozcas a ti mismo yo más o menos sé la cara que tengo lógicamente porque me miro a un espejo o por la cara que ponen los demás porque me miro a un espejo entonces yo si no me pudiera mirar a un espejo no sabría como soy ¿verdad? puedo saber como son mis manos como son mis pies pero no mi cara la Biblia es como un espejo que cuando yo me miro nos vemos interiormente hay muchos textos en la Biblia ¿no? que nos hablan acerca de esto yo quiero mencionar solo uno tengo aquí apuntado varios pero para no extenderme quería apuntar ese texto cuando Jesús está en Juan capítulo 8 versículo 7 lo podéis leer Evangelio de Juan 8-7 cuando Jesús se encuentra en esa escena que una mujer escogida en adultez y vemos allí un grupo de personas de diferentes edades que la traen ahí ante Jesús que le está sentado escribiendo en el suelo ¿no? y le dicen le tientan que debería ser apedreada porque es lo que aparece en la ley en el Antiguo Testamento y Jesús no dice nada pero en un momento determinado que es lo que quiero expresar con esta cita en un momento determinado Jesús Jesús simplemente dice unas palabras y esas palabras que Jesús dice lo conocemos ¿verdad? que está ahí en los Evangelios dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y es interesante que esas palabras de Jesús cambia todo Jesús no ha hecho nada no 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 ha prohibido nada a nadie sino sencillamente Jesús ha hablado a la conciencia al corazón el que esté libre de pecado que tire la primera piedra es interesante que en ese momento todas las personas dice la Biblia que todos empezando desde los más mayores hasta los más jóvenes se fueron de allí soltaron la piedra y se marcharon y dice la Biblia que era porque fueron acusados por su propia conciencia de tal manera que Jesús le dice a la mujer ¿dónde están los que te acusaban? y la mujer le dice no sé no hay nadie se han ido y Jesús le dice yo tampoco te acuso pero vete y no peques más Jesús le perdona entonces aquí con este ejemplo podemos sacar más tengo aquí más pero no no quiero extenderme quiero hacer sesiones no muy extensa quiero en este sentido dar a entender de que la palabra de Jesús cuando leemos la Biblia como en este caso Jesús solo dice que esté libre de pecado que tiene la primera piedra eso hizo que toda la conciencia de todas las personas que estaban allí no importa la edad se despertara que estaban dormidas y en base a eso reaccionaron y esto es lo que lo que hace la palabra de Dios que cuando leemos la palabra de Dios es como un espejo que nos enseña lo que nadie nos puede mostrar posiblemente a estas personas a alguien le podía convencer de que eso no se debe de hacer o si se debe de hacer pero Jesús simplemente no convenció simplemente dijo una palabra especial que esté libre de pecado y eso es lo mágico de la palabra de Dios que habla al corazón de las personas así que quiero acabar diciendo que hemos hablado acerca de que necesitamos estudiar la Biblia para conocer la verdad de la mentira para madurar para conocerte a ti mismo y podemos añadir más como sería recibir ánimo que también para tener una visión adecuada de la vida y hay también otra parte que es cómo y para eso podríamos hablar de que necesitamos también una actitud correcta para leer la Biblia no es simplemente me acerco la Biblia como un autómata sino que tenemos que tener una actitud verdad de creer en Dios de sencillez de humildad para que la Biblia nos pueda hablar también otro consejo es que tú tengas tu propia Biblia coge tu propia Biblia hazlo como como algo tuyo que lo tenga léela también de forma sistemática usa la Biblia para no 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 para juzgar digamos a los demás ni tampoco para para juzgar una experiencia sino porque hay gente que usa su experiencia para juzgar la Biblia entonces tú debes de dejar que la Biblia juzgue tus experiencias también confía en lo que dice la Biblia aplica la Biblia porque si no aplicas la Biblia no sirve para nada es como un deportista que hace que se apunta al gimnasio y no hace de nada no sirve hay que ponerla en práctica memoriza versículos comparte también con otro y quiero dejarlo aquí así que el próximo miércoles si Dios lo permite daré la segunda el segundo taller que será el sexto y quiero también decirte que si tienes alguna duda puedes escribir al correo de la iglesia que es salenbarcelona arroba gmail.com si yo puedo te contestaré a las preguntas que tú me hagas pero entras en la página web de salenbarcelona.com y ahí tienes el correo de salenbarcelona arroba gmail.com y pones en el enunciado preguntas y envías este correo yo te contestaré lo antes posible así que recibe un abrazo y nos vemos en la próxima si Dios quiere Dios te bendiga gracias